¡Haz una locación! ¡Tres! ¡Ya todos! ¡Estoy locando! ¡Cinco! No, dices así, dices así. ¡Cinco! ¡Hola, hola de comigos! Hoy queremos hablar sobre un tema súper importante en la decoración de la casa. ¿Cómo elegir un comedor? Así es, porque hoy en día es posible encontrar mucha variedad de formas, colores, tamaños, diseños. Así que en este video les voy a explicar cómo no cometer un Amiga No en el comedor. Y aquí hay una medida súper clave que les va a servir de guía para todo. Y es que para cada persona debieran considerar por lo menos 60 centímetros. Por ejemplo, la de 120 sirve para 4 personas. De 150 a 180 para 6 personas. Entre 2 metros y 2 metros 20 para 8 personas. 2 metros 30 a 2 metros 70 para 10 personas. Y sobre 3 metros para 12 personas o más. Así, así es, tranquilo. Así como, ponte tú. Ay, mira. Enumerando, enumerando, haciendo la extensión de dedo. Ahora, las mesas redondas son otra historia completamente distinta. Porque una mesa de 90 o 100 centímetros sirve perfectamente para 4 personas. Una mesa de 120 centímetros sirve para 6 personas. Y una mesa de ancho de 150 centímetros sirve para 8 personas. Ahora, una mesa de altura debería tener aproximadamente 75 centímetros. Una de las más clásicas es centrar la mesa al medio de la habitación. ¿Ya? Y por eso es súper importante que tengan ojo en dónde se encuentran los puntos de luz. Ya que eso nos va a marcar en la arquitectura dónde tenemos que ubicar la mesa. Ahora, si lo que querés es tener mayor espacio, una buena forma es adosarla al muro. Ojo que vas a perder un puesto, pero vas a ganar en espacio. Otra alternativa que funciona muy bien es poner la mesa en un rincón con banquetas. De esa manera, aprovechamos al máximo el espacio. De hecho, yo tengo esa solución en mi casa. Así que de verdad que la encuentro súper recomendada. La primera, que es nuestra favorita personal, es la madera. Porque es súper cálida, es rica al tacto. Pero además, uno siempre la puede arreglar, la puede pulir, la puede trabajar. Y también envejecen muy bien con el tiempo. Porque van agarrando carácter, como que toma textura y todo. Que se ve mucho más rico con los baños. Pero ojo, hay que tener claro que la madera se puede rayar. Le pueden aparecer estas hendiduras, pero la ventaja es que le da ese carácter. Una de las terminaciones de madera que más se piden es la terminación lacada. Eso significa que es pintado, pero un pintado perfecto. Se ve brillante, casi como un espejo. El problema es que lo general, lo perfecto no dura para siempre. Y las mesas lacadas tienden a rayarse con mucha más facilidad. Así que también hay que aprender a entender que eso es parte de una mesa lacada. Las mesas de madera enchapada son básicamente un aglomerado que va revestido con una capa de una madera noble. Como puede ser un roble, una teca o cualquier otra madera. Entonces, de esa manera podemos tener una mesa bastante más económica, de una muy buena calidad. O por lo menos que una superficie de muy buena calidad. Una de las mesas casi favoritas del contemporáneo es las mesas de vidrio. El vidrio, por lo general, da esa sensación como de libertad. Se siente como un espacio más amplio. Y además que también se ve muy bonito. También me gusta. Sí, funciona súper bien para espacios pequeños. Además por la traslucidez que tienen. El problema es que el vidrio igual se rayan, ¿ya? Y pulir no lo sale nada de barato. Nosotros ya hemos pasado por tener que pulir una mesa de vidrio y no te lo recomiendo. El metal es una muy buena alternativa también. Es súper resistente. De hecho, es muy difícil de poder rayar también. En ese sentido me gusta mucho como para una onda súper industrial. Queda perfecto. Aunque el fierro siempre se puede oxidar. Así que tener harto cuidado con la humedad. Pero antes de seguir adelante con este video tenemos que hablar de algo muy importante. ¿Ya le diste me gusta a este video? Vamos, dale. Otro material que es súper poco ocupado es la piedra. La verdad se ve bastante bien. Funciona para estos espacios que son como medios industriales. Y además que tienes una cantidad enorme de modelos y de texturas. Yo creo que esa parte es bastante interesante. Tiende a ser bastante más caro. Porque la piedra, por supuesto, que si tú quieres tener un pedazo de mármol no te va a costar cuatro pesos. Y lo otro es que la piedra, al ser un material natural, tiende a absorber mucho más las manchas. Se trata más bien de armar una paleta de colores. Y es cuando uno elige ciertos colores y los repite en distintos elementos. Pero no es que, por ejemplo, si tú pones azul le pongas a todo azul. Pero, por ejemplo, puedes jugar con los distintos tonos de azules. Una mesa redonda es especial para espacios pequeños. Además que las mesas de cuatro personas también fácil pueden caber cinco hasta seis. Yo lo he hecho. Las mesas ovaladas funcionan muy bien para espacios que son largos pero bien angostos. Ya que las puntas redondeadas permiten que uno pueda entrar ahí fluidamente. Las mesas cuadradas sirven para espacios cuadrados. Y las mesas rectangulares son lo más apropiado para espacios grandes. Ya, si usted tiene una casa grande, si usted tiene un comedor aparte, su living comedor aparte, mesas rectangulares es una muy buena opción. La mesa nunca tiene que quedar sin nada encima porque si no se ve feo, se ve pelado. ¿Cómo que le falta algo? Y una forma fácil de poder decorar es utilizando un sendero. Un sendero permite, primero, vestir la mesa. Segundo, aporta color al espacio. Y tercero, no, eran texturas. Eran tres. Una alternativa que a mí me gusta mucho para el centro de mesa es poner un trío de objetos. Esto pueden ir en línea o pueden también ir en un grupo, siempre mezclado con formas y tamaños distintos. Ya, para poder generar esta regla de tres que nos gusta para las mesas. Amiga no. Amiga no. Amiga sí. Amiga no. Amiga no. Amiga no. Quédate. Amiga sí. Amiga no. No me lo empasen. Amiga sí. Amiga no. Esperamos que con esta pequeña guía les quede un poco más claro cómo poder escoger una mesa de comedor para su casa. Y nos vemos en una próxima DECO Aventura. ¡Chao, chao! Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y vamos a ser DECO Amigos para siempre. Y además, acá hay otros videos que te pueden interesar. Este es muy bueno.